Otro asunto, han arrestado a una madre y a su hija en California bajo acusación de inyectar silicona líquida para levantar glúteos que según las investigaciones causaron la muerte de al menos dos mujeres, sin embargo, no descartan de momento que incluso haya más víctimas que no lo hayan denunciado por vergüenza. Jorge Miramontes. Antonio, los procedimientos médicos se realizaban en una casa particular aquí en Encino. También ofrecían servicios a domicilio. Quienes buscaban embellecer su cuerpo por poco dinero, terminaron pagando con sus vidas. Son los últimos minutos de vida de Carissa Repau. La hoy víctima se grabó mostrando a sus seguidores en redes sociales el momento en que recibe inyecciones de silicona líquida en sus glúteos. Un procedimiento médico hecho por una madre y su hija sin licencia médica en una casa de Encino. Según la policía, una tercera inyección de esa sustancia le causó la muerte a la joven de 26 años, aspirante a actriz de películas para adultos. No tenían cualificaciones, nada de eso. Lo hicieron en su casa. Estaban inyectando silicón en el cuerpo de muchachas. A pesar de la primera muerte ocurrida en octubre pasado, las autoridades dicen que las sospechosas continuaron administrando inyecciones por las que cobraban 4 mil dólares. Siguieron haciendo su procedimiento sabiendo que una persona había muerto y 11 meses después falleció otra víctima. Livia Dame, conocida como la tía, y su hija Alicia Gómez, fueron arrestadas como responsables de ejercer procedimientos estéticos sin licencia médica. Pues si miras, eso es un fuerte, no lo puede romper. Este reconocido cirujano de Beverly Hills nos explicó los peligros de inyectar silicona líquida. Puede viajar por las otras partes del cuerpo y puede entrar por el corazón, los riñones, el cerebro y puede causar un infarto. De acuerdo a este cirujano certificado, este tipo de inyecciones y enzimas realizadas por gente no autorizada, no solo puede terminar con la deformación de los glúteos u otras partes del cuerpo, sino también provocar embolias y hasta la muerte. Cuesta mucho más al final porque tiene que pagar para arreglarlo, tiene que pagar para removerlo y con silicona nunca puedes arreglarlo. Detectives no descartan que existan muchas víctimas con el cuerpo desfigurado a raíz de estos procedimientos ilícitos, incluso que algunas hayan fallecido y sus familiares desconocían las causas. En Encino, California, soy Jorge Miramontes. Antonio, regreso contigo. Gracias Jorge. Las acusadas enfrentan cargos por homicidio y realizar de forma ilícita procedimientos médicos.